más tu sabrosísimo que sabroso es de verdad está bordado a mano ese señor sorprendió a todos sus fans mexicanos pues el fin de semana cocinó burritos muy bien sí harper harper 7 qué bonito nombre pues los inspiró la película flaming hot dirigida por su amiga eva longoria tanto david como su hija hicieron la salsa de frutas guacamole todo lo necesario para el platillo pero lo mejor fue que el cocinar no lo hicieron acompañado de música de juanga todo bien en ese vídeo y qué tal bailas ¿Qué estamos haciendo, Harper? Salsa. Aparte de que estamos haciendo salsa también, ¿no? Haciendo burritos. Y ya pasa salsa. No, exacto. Exacto, a ver cómo les quedó. Lo importante es ver a David. Sí, porque pasa el trato de la niña. Harper, quítate. Harper, quítate. Déjanos ver a David. Bueno. Ay, no nos dejaron ver a David. Y Beckham, la vida no vale nada. De haber sabido, ni la salsa. O sea, si el video que no era para ver la salsa, cómo hacían salsa, esto está mal. Deja tú, yo quería ver el burrito y no se le vio nada al burrito. Nada se le vio. Bueno, dicen que no es burrito. Oigan, y este fin de semana, Peso Pluma estuvo allá en Miami y aprovechó el viaje para conocer al ídolo mexicano, el ídolo de moda, Randy Arosa. Sí, cierto. Mena. Arosa, mena. Sí, una arosa arena. Arosa, mena. Esa arosa arena. Esa arosa arena. Sí, señora. Ay, miren yo. Ay, hermana. Yo tengo dislexia y así quiéranme. Punto. Te queremos, sí te queremos. Continúa. A un juego entre Tampa Bay Rays y los Kansas City Royals. Y esta vez, pues terminando el partido, dijo, hombre, yo soy Peso Pluma, yo puedo hacer lo que quiera, voy a pasar los vestidores, con permisa. Ajá. Nosotras fuimos las primeras en hacer esa pose y se la prestamos. Nosotras hicimos a Peso Pluma. Él lo hicimos. No, a Randy. Ah, también. A los dos, hombre. Bueno. Y ya saben, pues no es algo nuevo que Peso Pluma sea fan del béisbol. De hecho, en otras ocasiones también ha mostrado la pasión que siente por los deportes. Por eso él siempre ve imagen televisión, porque imagen televisión, Ani, es la casa del béisbol. Es correcto. Y nos volamos la barda. Exacto. Ah, ¿en imagen qué? Televisión. Sí. Televisión, la casa del béisbol. Bien. Luego de que Ani, ay, acuérdense, nos contó a todos sus fans que tuvo un percance en el oído cuando estaba en los ensayos de la gira de RBD, la cantante ha ido actualizando su estado de salud y descarta los rumores de que abandonará la gira. Ah, qué paz. El fin de semana fue con un especialista quien le dijo... Qué asco otra vez esa imagen. ¿Por qué? Ya no la pongo porque te mando a Mariana. Es de Lee. ¡Guau! ¡Guau!